Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo donde les vamos a presentar una reforma que hemos realizado aquí en Moratalas por parte de Global Oltenia. Es una reforma clásica. Hemos utilizado puertas de roble barnizado, roble natural barnizado. Los suelos son también de roble. Lo hemos acuchillado barnizado con un barniz polioletano por la parte superior. Las paredes las hemos enderezado porque venían con bastantes despedicciones, aparte estaba en el rotalet. Lo hemos tenido con dos manos de keracol y una mano de acabado de beysier también y una pintura monto. Luego varios colores, ya vais a ver en toda la estancia. Así que nada, os invito a que paséis conmigo y veáis todo y veáis cómo ha quedado.